La Pia Ojeda La Pia Ojeda La Pia Ojeda La Discapacidad que tiene No es tan solo de ella Sino que hay varios niños Que también comparten Sus características Y bueno Hoy día fue la primera Actividad Va de a poquito ella Pero ya ha compartido Con las mamitas También he conversado Yo soy la tía No la mamá Pero igual son Bonitas experiencias Y así como tía También uno puede apoyar De distintas formas A los niños La verdad es que Es primera actividad Que tenemos acá Con el programa Ocio y Tiempo Libre De Unidos Del voluntariado Teletona y Sen Acá estamos con niños Que están entre los 9 y 10 años Que vienen a compartir Actividades con nuestros Voluntarios Ya esto se realiza Ya hace Dos, tres años Acá en la región Estábamos Haciendo las actividades En Coyhaique Decidimos venir a Puerto Aysén Porque también tenemos Una gran cantidad De usuarios Que viven acá Y básicamente Lo que hacemos Es traer actividades Entretenidas Donde los niños Comparten con otros niños Que también están En situación de discapacidad Y voluntarios Que buscan Fomentar la independencia Y autonomía En estos niños Hoy día recibimos Hace unos días La invitación Del Café con Libros Rayuela Este es un lugar Con acceso universal Por lo cual decidimos Tomar la invitación Y venir Para que los chicos En conjunto Con los voluntarios Compartan un desayuno Algunos jugados Por ahí Tenemos otros Que están pintando Leyendo libros Vinimos por lo mismo Porque a nosotros Nos gusta Cuando llegamos A un lugar Que tiene el acceso Para nuestros niños Bueno, para nosotros Como equipo Con Felipe Con mi esposo Es súper importante Facilitar este espacio Para quien Para quien lo necesite Se contactaron con nosotros Desde la fundación Teletón Las voluntarias Para desarrollar Una actividad Que por primera vez Se realiza En Puerto Aysén Que es el lanzamiento El programa El programa Ocio Y tiempo libre Y la idea De este programa Es Que los espacios Públicos Estén aptos Para que los niños Y niñas De la Teletón Puedan Ir Sin ningún problema Sin ningún inconveniente Y pusieron los ojos En Rayuela Justamente porque Nosotros En el diseño Incorporamos El acceso universal Tenemos rampa De acceso Los espacios En el interior Están habilitados Para ello El baño Cuenta con barras Los espacios De las puertas Cumplen con Con la normativa Entonces por eso Por la infraestructura Se fijaron en Rayuela Y además Porque Rayuela Bueno Tiene libros Tiene juegos Tiene ajedrez Tiene todo Para que los niños Y niñas Vengan Y tengan un espacio Un espacio de desarrollo Y de entretención Junto a sus familias Así que nosotros Súper contentos Y orgullosos También De que Este espacio Aquí en Puerto Aysén Sea ocupado Por todos Y todas Y sin ningún Sin ningún Limitante